Ya las proyecciones las tengo en pantalla, se las hacemos llegar a todos los medios de comunicación. Ya estamos en descenso de esta quinta ola. Lo que es tanta ola es que todavía vamos a estar en los rangos que acaba de mencionar, entre 400 a 500, entre 350 y 500 casos por día. Lo que resta de esta semana y mediados de la otra semana, posteriormente disminuirá ya de forma sostenida. Y creemos que para inicios del mes de septiembre vamos a estar en la misma línea de antes que iniciara esta quinta ola, gobernador. Esas son las proyecciones. Ya está en el descenso de la curva epidemiológica de la quinta ola.